Baby, si no sales, mándame tu ubicación Pa' comernos como animales, sin pensarlo tú y yo Vamos a vernos escondidas entre zonas, no eres tan fría Tus besos me alivia, ese olor que por dentro me hacía sufrir Pero viví ante tú, y mi suerte cambiaba Me envolviste con la actitud y no la puedo ocultar Que cuando yo te vine, pido me envolví y no la puedo negar No la puedo ocultar, baby, tu manera se me envolvió Es que cuando lo haces me vuelve la habitación Son tus leyes, lo culpable, me mata la distancia Dame tu ubicación, píchalo a ese cabrón Que yo te quiero hacer mía Que yo, mami, siempre escondidas Tranquilo, no se enteren tus amigas Un problema que dura toda la vida Siempre que contigo me envuelvo Así que apégate, como estica en la pared Completa, te voy a comer Te busco por la noche y te dejo por el día Antes que apague la luz que tú estás prendida Mi diablo se activa Cuando prenderla se activa Sus ojos se viran Y no es que estás poseída Mi diablo se activa Cuando prenderla se activa Sus ojos se viran Y no es que estás poseída Pero viví ante tú Y mi suerte cambió Me envolviste con la actitud Y no la puedo ocultar Que cuando yo te vi Rápido me envolví Y no la puedo negar No la puedo ocultar Y me sobran las razones Pa' decirte que no llores El amor no pesó de moda Yo no soy de esos cabrones Que te lo hacen y se van Ey, baby, sabes la verdad Ey, no se escuchan las canciones Mientras nos amó con danas Tú eres adicta en lo prohibido Pero que Dios me perdone Ella se pone malvada Ey, y me pide que se la haga Baby, si no sales Mándame a tu ubicación Pa' comernos como animales Sin pensarlo tú y yo Vamos a ver más escondida Entre zonas no eres tan fría Tus besos me alivian Esos valores que por dentro Me hacían sufrir Pero viví ante tú Y mi suerte cambió Me envolviste con la actitud Y no la puedo ocultar Que cuando yo te voy Rápido me envolví Y no la puedo negar No la puedo ocultar Son en tal vez